¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal? Delmira, hoy 30 de enero celebramos tu cumpleaños y esta Serenata te la regalan tus hijos y nietos. Y fue tal son de mariachi juvenil, Primera Clase. ¡Gracias! 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 Un saludo. Like y beso desofilia es nuestro Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Mis felicitaciones, que cumplan muchos más Que el laberinto te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi pariente también te cuidaré Mis felicitaciones en vida, que cumplan muchísimos años Y el aplauso de la mente Bueno, antes de seguir con canciones Ella me protege, ella es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está, colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Pa' agradecer que no me alcanzaría la vida Ella es la letra, dueña de mis ilusiones Y ese aplauso bonito para ella Y ese aplauso bonito para ella Casi la letra, dueña de mi pariente también te cuidaré Madrecita querida, de su amor caminazo Como el amor de Dios Por eso, madrecita, ese día de tus santos Las estrellas del cielo brillarán en tu honor El canto de los aves y el orgullo de mi alma Subirá la voz para decirte, madre Que tu amor es grande, buen amor de Dios Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras diversas o rimofrosas Quizás con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni de ese cuándo llegaste de repente Mi corazón te puso a cantar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muera Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso donde está Claro que sí Bueno Antes de seguir con canciones Yo quiero que alguien Tus hijos Hijas Nietos Las palabritas Dele Ay Yo no Principalmente le doy gracias a Dios Porque Dios me da la oportunidad De tener un año más de vida a mi madre Y poder compartir mucho tiempo más con ella Le doy gracias porque ella siempre ha estado conmigo En las buenas y en las malas En todo momento nunca me ha desamparado Y le pido a Dios que me la proteja por mucho tiempo más Y me la llene de mucha vida Bravo Bueno Hoy en un año más de vida para mi madre Creo que lo único que nos queda es agradecerle A Dios y al destino por celebrarle un nuevo año más Agradecerle también Por tanto apoyo que nos brinda Por tanto acompañamiento que nos da Por las alcahueterías Por aguantarnos los regalos Todo lo que Las cosas malas que hacemos Solo podemos decir Gracias madre Bueno y seguimos de canciones Para la quinceañera A ver quién la va a bailar Agárrala por ahí un parejito y me la baila Agárrala por ahí un parejito y me la baila ¿Quién me la va a bailar? Bueno Dermina Levántese Y baile y goce ¿Con eso qué dice Bayo? Listo Soy amable, duro muchachos Ponga de la maestra en a Dios Para cantar a mi madre Yo no necesito Tres armas de mayo Las callitas de lluvos Porque tu madre quiere traigo serenata Traigo un sentido de emoción en el corazón Que el miranita por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Es una palma fuerte, vamos Tengo a decirle que mi reina consentía Que su carita me alimenta y me da fe Que su consejo es mi canso de la estabilidad Patrecita querida Despiértese Que no llenarlas de besos y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías No necesito que venga el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Y seguimos con el palma fuerte Vamos, 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 vamos ¡Gracias! 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 ¡Súper te falta por bailar con ti! ¡Ella foto! ¡Ella baila! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Suscríbete y activa la campanita!